Estoy feliz porque voy a poder salir adelante después de un mal momento que pasamos, pero estamos bien. Se supone que con esto vamos a poder arreglar parte del problema que tuvimos anteriormente, un incendio. Se nos quemó el local que teníamos acá y nos instalamos afuera con un container. Poya nos dio la facilidad de poder instalarnos de nuevo con la agencia y eso nos ha servido para poder seguir adelante y estar bien. Es un respiro.